¿Se unirá esta también a mí? ¿Te llamaremos Tali? Porque tienes un nombre... ¡Qué tela! A ver, a ver, a ver... Bueno, sí, continúa. ¿Qué? ¿Cómo se hizo que la gente se quemó su memoria, cuando murió? ¿Como se ha hecho un tipo de defensa? ¿Cómo se conseguiste preservar la memoria? Mi gente creó la gente. Es una rápida, cuidada y suerte, pequeñas cuellas de datos pueden ser salvados. La mayoría de la gente se limita, pero yo salvé algo de sus audios. y Eden prime was a major victory has brought us one step closer to finding the conduit Saren's voice this proves he was involved in the attack He said even prime brought him one step closer to finding the conduit any idea what that means The conduit must have something to do with the beat Maybe some kind of prothean technology Like a weapon Wait, there's more Saren wasn't working alone Eden prime was a major victory The beacon has brought us one step closer to finding the conduit And one step closer to the return of the Reapers Ah, the Reapers I don't recognize that other voice, the one talking about Reapers It sounds like the sexual vision According to the memory core, the Reapers were a hyper advanced machine race that existed 50.000 years ago The Reapers hunted the protheans to total extinction and then they vanished At least, that's what the ghast believe Sounds a little far-fetched Oh, that's right Oh, that's right I understand now I saw the proteins being wiped out by the Reapers The ghast revere the Reapers as gods The pinnacle of non-organic life And they believe Saren knows how to bring the Reapers back The council is just going to love this Do you think they have a lot to handle? They might just ignore everything we tell them No matter what they think about the rest of this Those audio files prove that Saren is a traitor The captain is right We need to present this to the council right away Seguro que nos invaden, nos lo roban o algo así My name is Tolly You saw me in the alley, Commander You know what I can do Let me come with you Vale I'll take all the help I can get Thanks, you won't regret this Henderson and I will go ahead to get things ready with the council Take a few minutes to collect yourself, then meet us in the tower Parece que ya he juntado un buen circo de especies Salvo esta Tengo casi todo el equipo, yo creo que puedo tener... Grush se queda conmigo siempre Ya voy a probar la nueva ¿Puedo cambiar las armaduras y esas cosas? Aquí seguro que no Uh, tengo dos puntos sin usar Más intimidación, no, ya he llegado al máximo Vanguardia, no se porque no puedo subir puntos de escopetas por el amor de dios Escopetas tener tengo Armada táctica activada, no se lo que hace pero bueno Ah, 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 vale Ah, y cuando subo pistolas activo escopetas, vale, lo siguiente que hubiera va a ser subir la pipa Al final no miro lo que quería mirar Vale, no se donde ha salido esto Vale, no se donde ha salido esto Que armadura lleva No puedo cambiar las armaduras, no se porque, si ya son parte de mi equipo Ah, y una herramienta, esto era lo que podía comprar, que hacía otras cosas Bueno, ya, ya iré viendo A ver, puedo golizmear algo por aquí que me de puntos No se, creo que voy a... Voy a ir, voy a ir a ver al tío este que me decían la misión La misión esa que me mandó el topo De ir a hablar con el tío este que estaba en donde el consejo Y me voy a, y voy a ver Y voy a reunirme con, con el líder este, con el A ver, que pasa contigo negro Te escucho Mi esposa era una marina Ella estaba en el 212 en Edén Ah... He pedido que mi esposa se vuelva a mi Para cremación Pero el militar ha refusado mi solicitud ¿Por qué? ¿En qué bar? Oye tú, por esto, ahora me hablas El embasador, el hombre de la esposa está en la primera sala En la derecha ¿Sabes quién soy? Sí, he recibido reportes sobre todos los dignitarios y personas que no llegan ¿Qué es tu nombre? ¿Qué haces aquí? Mi nombre es Cypheria, y me he puesto el asistente de la embasía Está muy... ahí va Se ve que se distrae Las embasías son el hub de todas las políticas de la ciudad Cuando representas trillones de ciudadanos, tendrá que ser un poco ocupado ¿Pero por qué le voy a preguntar esto? Anda, vete a la porra Separe estas gilipollas Vámonos Vámonos No sé a dónde estoy yendo ni por qué Pero bueno, esto va siendo bastante normal, a ver, no sé, voy a investigar A ver, hay una exclamación por aquí Oh no, creo que aquí es donde tengo que ir Ah no, este es el bar caro Y tú eres feo de cojones Ah, vengo de parte de Samesh ¿Y por qué no puedes? Un hombre llamado Samesh Bhatia está teniendo problemas de aclarar su cuerpo de su esposa Ah, señor Bhatia Un buen hombre en una posición frustratablemente frustrante ¿Y por qué no puedes? ¿Y por qué no puedes? El servicero Murali Bhatia se agarró en un maldito Como el señor Bhatia no te ha dicho Las muestras son inconsistentes con cualquier tipo de daño de arma que hemos visto antes Por eso su cuerpo está siendo salida Estás estudiando sus enfermedades para aprender más sobre la arma de Geth Los testes que estamos haciendo pueden llevar a mejores defensas contra los ataques de Geth Respecable El servicero Murali Bhatia puede salvar más vidas en la muerte que lo hizo en la vida Yo le diré a Samesh La próxima vez que cortes un soldado muerto, al menos le diga a su esposa la verdad Es solo la reacción que esperábamos evitar Pero si crees que ayudará, le diga al señor Bhatia la verdad Tal vez lo entenderá Por favor déjame saber si tienes otras preguntas Sí, tengo otra pregunta ¿Qué coño haces en el bar cuando tienes que estar investigando esas heridas súper extrañas de la mujer de ese tío, que tanto nos van a ayudar a vencer al enemigo? Vaya, no sé qué hago aquí ¿Y tú quién coño eres? Es el trabajo de todo el mundo saber cuándo vengo a la Ciudadela Ay no, quería darle tu investigación ¿Pues qué te den? ¿Y esto qué es? ¿Puedo anular cosas usando OmniHell? Andy, qué te den por culo Yo lo anulo a las bravas Al estilo de Frogger Ni idea, alguna cosa chunga Me dejas pasar, crees macho, que es que eres grande de cojones Ahora, como mierda salgo de aquí Bien Vale, voy a hablar con el tío este Y si no, que le den por culo Hola, compañero ¿Hay algún progreso que ha hecho con el señor Bosker? ¿Quiere volver a mi cuerpo? Están ejecutando estudios médicos en el rally Por eso no se liberarán el cuerpo ¿Testos? Están ejecutando a mi cuerpo para testos Mi esposa sirve a la Alianza Ella le dio la vida a la humanidad Y es así que la repara No me dejan hacer esto porque no tendré demasiado encanto Puedo meterme con el tío al que su esposa ha muerto Lo cual no tiene mucho sentido Ser cabrón por ser cabrón No voy a ir contra el militar, señor Baccia No puedo ayudarte Nerali siempre ha dicho que el militar se mantiene juntos ¿Por qué debería ser algo diferente? Yo sabía que mi esposa podría un día dar su vida para el militar No pensé que le tomas un cuerpo como relleno Esta la porra Tampoco es que el separ se haya dedicado a explicárselo muy bien lo que están haciendo, pero bueno A ver, quítame la flecha de esa No, no me la vas a poner ¿Dónde tengo que ir? ¿Sec C? ¿Había algo? No, 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 no Tenía que ir a la torre, yo creo Seguramente me esté saltando algo, pero es que ya no me acuerdo de la mitad de las cosas A la... torre Sí, probemos en la torre Tenía que ir a hablar con el... pavo este Estaba aquí hace un segundo, pero ahora vete a saber dónde está El hombre de negro No seas tú, no ¿Tú quién eres y qué estás haciendo aquí? Ah, mira, aquí hay otro bicho de estos Caso es que no encuentro... A ver a quién está liándola por aquí Ajá, aquí está Pero tengo que encontrar al alienígena este que me dijo de investigar a los bichos, porque algo ha hecho Nos ha traído un paso más cerca para encontrar el conduit Un paso más cerca para el retorno de los reapers ¿Quieres pruebas? Ahí está Esta evidencia es irrefutable, ambasador Saren será su parte de su espectáculo, y todos los esfuerzos serán realizados para traerlo a responder a sus crimes ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cuál es el que dice? El matriarch es un poderoso asario, que ha entrado al final del estado de sus vidas Se han adivado por su espíritu y experiencia Ellos sirven como guionistas y mentoras para mi pueblo El matriarch Venezia es un poderoso biólogo y tiene muchos seguidores Él va a crear un formidable alias para serán Me quiero más interesado en las reapers ¿Qué sabes de ellos? Solo lo que fue extrañado de la memoria de los Reapers Los Reapers eran una raza antigua de máquinas Que se rompieron los protes Luego se van a desaparecer Los Reapers creen que los Reapers son Dioses Y Saren es el profeta de su vuelta Nosotros creemos que el Conduit Es la clave para traerlos de vuelta Saren está buscando por ellos Por eso atacó a Eden Prime ¿No sabemos lo que es este Conduit? Todavía no? Saren cree que puede traerlos de los Reapers Eso es suficiente suficiente Escucha lo que estás diciendo ¿Saren quiere traer las máquinas Que se rompieron toda la vida en la galaxia? Imposible, tiene que ser ¿Dónde van los Reapers? ¿Por qué van van? ¿Cómo no encontramos ningún trato de su existencia? Si fueran reales, hubiéramos algo ¿Qué dudas estoy de una vez? Pfff, eso de que yo los vi no lo van a creer Ah 50.000 años Hace los Reapers Se rompieron toda la civilización galáctica Si Saren encuentra el Conduit Si Saren encuentra el Conduit Se va a ocurrir de nuevo Saren es un agente En el camino de su vida No tiene los derechos o recursos De un espectro El Consejo le retiró de su posición Eso no es suficiente No es suficiente ¿Sabes que él está en el Conduit En el Conduit En la Valle? ¡Soy enviado! Una Valle no puede No puede No puede Unos 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 ¿Puedo Seren El Conduit Unos Hay un modo Para parar a Saren No requiere flechas o armadas No No Es muy pronto La humanidad no está lista por las responsabilidades que vienen con la reunión de los espectros ¿Estoy preparado o es la mejor solución? Es la mejor solución No tienes que enviar una flecha a través Y el embajador obtiene su espectro Todo está feliz También está la solución de enviar a otro espectro a por él pero bueno ha colado y me van a me van a dar un ascenso de puta madre ¿Ahora cuánto vais a pagar? A ver de qué va esto A ver de qué va esto Excelente Los espectros no están entrenados sino elegidos los individuos en el fuego de servicio y en la batalla los que sus actividades elevan sobre el fuego Los espectros son un ideo un símbol un embajamiento de la esperanza y la confianza y la confianza ¡es la confianza y la confianza del respeto y la confianza ¡es la confianza de nuestro Es un fugitivo de Justicia, así que estás autorizado a usar cualquier manera necesaria para aprehender o eliminarlo. ¿Voy a preguntarle yo sobre una información que les he dado yo mismo? Bueno, venga. ¿Hay alguna idea de dónde encontrarla? Vamos a enviarle cualquier información relevante al ambasador Udina. Esta reunión del Consejo está terminada. ¡Gracias, comandante! Tenemos mucho trabajo para hacer, Shepard. ¿Vas a necesitar un barco, un equipo, suplementos... Tienes acceso a equipos especiales y entrenamientos. Debes ir a la Academia C-SEC, y hablar con las requisiciones de Spectre. ¡Anderson, ven conmigo! Necesito tu ayuda para establecer todo esto. Tengo que ir ahora a hacer entrenamiento especial o algo así. ¿Qué esperas de un político? Monificación de espectro. Ah, ahora se han activado los Centros de Encanto e Intimidación, si yo creo que ya me los he subido bastante, además. Ah, entrenamiento de espectro. Ah, ahora hay más cosas de Encanto. Nah, pero el 5% más de créditos es una tontería, si me venden las cosas y vendo las cosas por 10 y 20. A ver, entrenamiento de espectro, esto es interesante. Hombre, poder revivir a la gente, gracias. ¿Qué haces? ¿Los modos de atractiva que hacía? Esta me la tendré que subir también, porque me ves interesante. Bueno, mira, hay que subirse un montón de cosas por aquí. Bueno, vámonos. Y ahora sí, de paso encontramos al tío este de negro. No, tú no eres. Creo que le van a dar por culo un rato. Vámonos a... A lo del Sec C. Vamos a terminar esto aquí ya. Que bueno, 10 minutos, 10 minutos más. Porque esto tiene pinta de que dentro de poco va a haber pelea y quiero dejarlo ahí apuntico. Ehm... ¿Con quién tengo que hablar? No sé, me voy a dar la cubierta esta rara, a ver. ¿Cómo puedes luchar a tu propia gente, Rex? No hay tantos de ustedes. Alguien que lucha a nosotros es estúpido, o en la pauta de Saren. Matar al otro es un negocio. Matar al otro es un favor a los únicos. Jejeje. Joder, el caso es que no sé para qué he entrado aquí, pero bueno. Tengo que investigar. Vamos. Vale, ¿y dónde me he metido? Oye, esto parece la lanzadera, ¿no? Por algún motivo. Retiro forzoso. No. Esto no es correcto. La Normandía pertenece a ti. Tú necesitabas tu propio ship. Un espectro no puede responder a nadie solo el Consejo. Y es hora de ir a mi despedirme. Vete conmigo, Capitán. Tú me das tanto. Estaba en tus brazos hace 20 años. Estaban considerando mi necesidad para los espectros. ¿Qué pasó? Me haion. No puedo hacer una corte. No tengo algo que me honra. Pue a mi它 más tarde, y te diré de la historia. De ahora todo lo que necesitas saber es que… yo fui enviado en una misión con Sarin y aseguró que el Consejo me despedía. He tenido mi disparo, vino y vino. Ahora tienes la oportunidad de lograr mis errores. Saran no va a salir de esta vez. Saran es desaparecido. No intentes encontrarlo. Pero sabemos lo que es después. El Condor. Él nos ha llevado a Geth a la travesa buscando clúes. Hemos reportado a Geth en el sistema Feroz, brevemente antes de que nuestra colonia se desplazó de contacto. Y hay situaciones alrededor de Noveria. Veamos lo que Saran fue después sobre Feroz y Noveria. Tal vez puedas descubrir dónde es el Condor. ¿Algo más? Tenemos una más lead. Matriarch Benezia, la otra voz en esa grabación. Es una hija, una científica especializada en los Protheums. No sabemos si ella está involucrada, pero podría ser una buena idea intentar encontrarla. Veamos lo que conoce. Su nombre es Lyara, Dr. Lyara. Tenemos reportes. Estaba explorando un arqueológico en uno de los mundos inciertos en el Clúster de Artemis. Noveria, suena bien. Tal vez pueda llegar a Noveria antes de Geth. Es tu decisión, comandante. Eres espectro ahora. No respondiste a nosotros. Tus acciones todavía reflejan en la humanidad en todo el mundo. Tú lo haces y yo lo voy a limpiar. ¡Jeje! No voy a hacer cosas más difíciles en ti, ambasador. Estoy feliz de escucharlo, comandante. Recuerda que eres un humano mucho antes de ser espectro. Eso depende de mí decidirlo. No, no, Capitán Anderson puede responder cualquier pregunta que podrías tener. Creo que ha estado yendo a los sitios adecuados sin querer todo el tiempo. Sí, comandante. No, Capitán. 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 ¡No hay alguien dentro de Sabar. Konerve. Hay un campo para los trabajadores y sus familias a San Luis. Entre los fogos y los f Quitos. El número final de pat senin ellas es más de 500. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hace mucho tiempo nuestra especie se quedó aparte de los otros. Ahora es hora de nos levantar y hacer nuestro parte para el resto de la galaxia. Es hora de mostrarles lo que los humanos se han hecho. A donde se va, nos seguiremos. A donde se busca el conduit, nos estaremos ahí. Nos vamos a ir a la finalidad de la galaxia y traerlo. Esta es la misión más importante que todos nos han estado en. La fe de una galaxia entera está en cuenta. Nos vamos a parar a Saren, no importa lo que sea. Bien dicho, comandante. El capitán será orgulloso. El capitán le dio a la vida, así que me hubiera dicho. Me da un discurso puta madre. Y... Ah, me ha mandado virtud, yo que sé por el discurso. Seguramente sea una virtud obligatoria, porque no creo que de ninguna forma puedas cagarla en ese discurso. Vamos a ver, yo creo que voy a guardar aquí. Y voy a cerrar hasta el próximo día. Tengo que acordarme de... Tengo que apuntar un papel a donde coño tengo que ir. Te voy a mirar primero el mapa este de la galaxia. Porque no sé a donde demonios tengo que ir. Hostia. Esto es tan intuitivo como... No. Hostia, esto es... ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? No. No, en serio, ¿dónde mierdas tengo que ir? Hostia puta. Joder. Noveria era uno de los sitios. Feroz era otro. Y aquí hay cosas random. Y... El último sitio era esto. Liara, creo. Pues creo que iré a Noveria a liar a Feroz. Pero bueno, eso ya será en el siguiente capítulo. Así que voy a cortar aquí. Voy a guardar. ¿Dónde está? Guardar. Aquí. Es tontería de hacer nuevas partidas. Por eso, nos vemos en el siguiente capítulo. Donde iremos a Noveria. Por Dios, espero acordarme para el próximo día. Hasta luego.